¡Fuck! ¡La memoria! ¡Fuck! Va a ser, ¿dónde? En un estudio de grabación. ¡Oh, my God! Amo los estudios, amo, amo los estudios. Todo lo que tenga que ver con audio y video. Y mientras estaba blogueando esa última parte, me dice que ya ha llegado y yo estoy aquí perdiendo el tiempo porque necesito dejarle a la Candy en el departamento primero. ¡Oh, my God! Lo siento. Corre, corre, corre. Ok, te dejo y... ¡Ateus! Siento que estoy muriendo de algo, ¿dije? ¡Chao, Candy! A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no estoy acostumbrado a bloguear y como estoy blogueando con el celular, yo tarado, al alistarme digo, ok, billetera, llaves, audífonos, dinero y... ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Estamos buscando dos horas en tu celular sin saber que está obviamente en este trípode y los perros se están volviendo. Así que vamos a verla. ¡Y ya llegó! ¿Sabes qué me estaba olvidando? El estabilizador. Sabía que algo me faltaba. Y estoy blogueando, por cierto. ¡Holi! ¿Vayas a entrar? Sí, sí. Ay, no, no grabes los videos. Gracias que voy a... como voy a conducir. ¡Yeah! Hola, señora mamá de Mer Jane. ¡Sí, no! ¡Mira que te vence! Y justo a cámara estaba diciendo, siento que algo me estaba olvidando, creo que es mi celu. Ah, no, estoy grabando con el celu. Y estaba así súper pensativo. ¡Típico! Pero, ok. ¡Let's go! ¿Cómo estás, Dube? Bien, todo bien. Ya te estaba extrañando. Hace años que no filmamos. ¡Sí! ¿Y cómo les ha ido? Bien, súper, súper bien. En los rodajes. Anoche teníamos rodajes. Las reglas dicen 30 centímetros. Está bien, entonces. Estás aprobada. Tienes tu licencia. ¿Qué vamos a hacer hoy día, MJ? Hoy vamos a grabar, amigos, vamos a ir a un estudio. Vamos a grabar una cancioncita, un cover que va a estar muy bueno. No te ocultes. Ya, qué bueno. Hola. Uy, ahí está la luz y todo. Y vamos a hacerlo con el más crack, amigos, que está ahí atrás. ¡Vámonos! Ok. ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que ya no volverás? Este video requería una sencillez extrema por el poco tiempo que teníamos, pero sencillez no significa que tenga que salir malo el video. Y para ir desglosando un poco, mientras muestro el detrás de escenas y el making of, se nos ha dado una locación, que era un estudio de grabación, donde habían dos ambientes, una cabina y, bueno, la cabina 2 o el estudio como tal, donde se escucha el retorno y está en las consolas y demás. Desde ya sabía, antes de ir a la locación, de que la luz no iba a ser la mejor y que el espacio era reducido. ¿Cómo solucionamos algo así si tenemos que filmar algo rápido? Es sencillo. Solamente necesitamos como que saber esos dos factores. No toda la vida el filmmaker va a tener la posibilidad de hacer un scouting en el lugar donde vaya a rodar. Pero con saber un aproximado de qué tan grande es el lugar, qué tan controlada es la luz, el sonido y todo, ya nos podemos dar una idea. Por otro lado, ¿qué es lo que hemos utilizado? Mi bella amiga MJ me ha facilitado el llevar una luz bastante buena. Ella ha llevado una luz de obnúo regulable con dos temperaturas. Muy, muy interesante. Las temperaturas en este estudio eran cálidas. Entonces era como que... Me gustaría probar con mezclar distintas temperaturas. O sea, nuestra guapa Mary Jane sea la luz LED fría y las luces prácticas sean cálidas, como pueden ver en el video. Puse la luz semilateral al rostro de Mary Jane. No apunté la luz al fondo. Lo que menos quiero es que la cara se vea plana y de que la luz esté incidiendo en el fondo. Por otro lado, hemos usado una Nikon D5100 con el formato más plano de filmación. ¿Por qué? Porque mientras menos nitidez, menos contraste y menos saturación tenga en cámara, se vea lo más plano posible, en postproducción voy a tener mucha más libertad para jugar, no solo con la corrección de colores, sino con la graduación de colores, para darle ese toque cinematográfico. En este caso, hemos utilizado un Sigma de 10 a 20 milímetros y un Nikkor 50 milímetros 1.4, los cuales no tenían el switch de reducción de vibración. Entonces, como que cuando filmas, tienes el Furage como si lo hubiera estado agarrando una persona con Parkinson. Así que por eso hemos utilizado... uno de mis juguetes favoritos, que es el estabilizador de tres ejes y un Crane 2. Así que hemos utilizado eso y posteriormente... Mi amiga se está por alas y haré el pelo ahí. Vamos a hacer otro video por si acaso van a estar atentos al canal de Nasherat. Entonces, hemos utilizado otro efecto en Premier, que es el estabilizador de deformación, con un 25 al 30% de estabilización, cosa de que no sea muy grosero tampoco el efecto. Y así se ve mucho más estable todavía. Por otro lado, hemos usado este Nikon 50 milímetros 1.4 y el Gran Angular por dos motivos. ¿Por qué? El Gran Angular, como es un lugar tan pequeño, necesito todo el rango de visión posible para lucir de que la locación es un estudio de grabación. Y por otro lado, el 50 milímetros para filmar la figura o el rostro o los primeros planos de Mary Jane, desenfocando el fondo. ¿Por qué? Porque un 1.4, como tenemos poca luz, puedes hacer de que entre más luz al sensor y a la vez te da un... ¿Cómo se dice? ¿Shallow depth of field en español? Claro no. Maldita sea. A profundidad de campo, como te da más profundidad de campo, entonces se para del fondo y se ve más cinematográfico aún. Insisto, que el video sea sencillo no significa que tenga que quedar pésimo. Así que eso es lo que hemos hecho, eso es lo que ha quedado. Los invito a que vean el video completo de Mary Jane, que seguramente va a estar en su canal. Y muchas gracias. Los amo. Yo también. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido?